de salud, le hablamos que equipo médico valorado en 90 millones de dólares fue entregado este día al Hospital Regional del Seguro Social durante una ceremonia realizada en el Centro Asistencial de la Zona Norte. La adquisición es parte de una iniciativa de equipamiento y modernización del Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. La expectativa en esta regional es beneficiar a 1.5 millones de personas, una cifra pequeña con relación a la población económicamente activa, por lo cual las autoridades de ese hospital hicieron un llamado a los empresarios para que afilien a sus empleados y de esa forma seguir creciendo.